La Unión Europea y Cuba firmaron su primer acuerdo de diálogo político y cooperación, abriendo camino para un cambio en sus relaciones bilaterales, luego de 20 años de distancia impuesta por la llamada posición común de la mancomunidad adoptada en 1996. Reconocemos que hay cambio en Cuba y queremos acompañar este cambio. Con el acuerdo tendremos la oportunidad de llevar la relación entre Cuba y Unión Europea a un nuevo nivel que realmente refleja los fuertes lazos históricos, económicos y culturales que unen la Europa y Cuba. El nuevo pacto fue recibido por el ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, y sus homólogos de los 28 estados miembros de la Unión Europea durante una ceremonia en Bruselas. Las nuevas relaciones entre la mancomunidad y la isla caribeña se basan en tres ejes, diálogo político, cooperación sectorial y comercio e inversión, aunque sin crear un área de libre comercio. Las dos partes expresaron su expectativa de cooperar estrechamente en cuestiones como el cambio climático, la migración y la lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas. El acuerdo de diálogo político y cooperación entre Cuba, la Unión Europea y sus estados miembros que ahora firmaremos seguramente contribuirá a enriquecer una relación histórica y culturalmente intensa. Este acuerdo demuestra también que con buena voluntad y respeto recíproco es posible entenderse y avanzar en beneficio mutuo por encima de las diferencias. Tanto Rodríguez como Mogherini aseguraron que el cambio de dirección prometido por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en su política hacia Cuba, no afectará de ninguna manera las relaciones entre la isla y la Unión Europea. Con información de Marcia Bisotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.